En esta oportunidad nosotros vamos a conversar con el coronel Luciano, encargado del departamento del crimen de esta dotación policial. Saludos, buenos días coronel. Sí, buenos días a la ciudad de Higüey, buenos días. Cuéntenos, ¿qué tenemos para la población altagraciana? No, no, quise invitarlos a ustedes, a la prensa en general, para mostrarles una serie de fotografías que tenemos aquí, de prófugos, que tienen un tiempecito que estamos buscando, y entiendo que ustedes deben darle a conocer a través de la televisión, estas personas que estamos buscando por diferentes tipos de delitos, la idea es que la ciudadanía los vea, y que si tiene alguna información que nos llame, ahí en cada una de las fotografías están los teléfonos, donde se puedan comunicar con nosotros, y vuelvo y recalco, la idea es que cuando el ciudadano vea a este tipo, y sepa del paradero de uno de ellos, pues que nos llame, esa es la idea de esto. ¿Se le ofrece alguna recompensa a las personas que pueda dar información sobre el paradero de estos supuestos delincuentes? No, no, no estamos ofreciendo recompensa. Entiendo que una recompensa para la sociedad es salir de estas ratas. Entiendo que no hay mayor recompensa que esta, de usted poder poner estos tipos tras las rejas, y así evitar que le hagan daño a ellos mismos. Esa es la idea. ¿Tiene alguna foto, un documento? Sí, le voy a mostrar las fotografías, en cada una de ellas está el hecho por el cual se le busca, y quisiera que la ciudadanía esté atento a esto, y que nos puedan ayudar, y que se puedan ayudar ellos mismos, porque cuando salgamos de estos tipos, entonces entiendo que ayudamos a la sociedad. ¿Usted habla de que tienen un tiempo prófugos de la justicia? ¿Más o menos entre cuántos años? No, hay personas ahí que tienen meses, inclusive ahí tienen años. O sea, casi todos están mucho antes de que yo llegara aquí a esta función. ¿Por qué la de seguimiento? ¿Por qué darle este tipo de seguimiento? ¿Por qué darle? O tienen asuntos pendientes en la justicia, son personas que han cometido delitos, y bueno, vamos desde homicidio, robo a mano armada, atraco, asalto, y todo tipo de violaciones, todo tipo de infraciones a la ley. Sí, sí, vamos a mostrárselo a las cámaras, uno por uno, y espero que hagan una buena toma, y avisan para ir cambiando. ¿Eso son personas que tienen algo pendiente? Claro, claro, como dije antes, son personas que han cometido delitos, y por una u otra forma han logrado evadir la justicia. Bueno, ahí estamos observando parte del coronel, mostrando algunos, que otros, estos son personas que tienen algo pendiente con la fiscalía, con la justicia, y el coronel Luciano ha ido mostrando parte. Bien. El problema con la justicia, y nosotros como medio de comunicación continuamos cubriendo las informaciones, ustedes pueden visualizar ahí la foto de las personas que letrándose ahí dentro de la policía, y especialmente esta dirección de investigaciones de la Policía Nacional en Higüey. Son muchas las personas, vamos a esperar realmente de que algunos de ellos, y si ellos mismos a través de los medios de comunicación ven que... Bueno, seguimos mirando más fotos, estos son personas que han sido altamente buscadas por la policía, y eso es lo que nosotros estamos observando sobre este tipo de delitos, que esto es, aquí el coronel ha querido darle seguimiento a este tipo de denuncias, para que así, si usted sabe dónde están algunos de estas personas, pueda mostrarles alguna información, y como ustedes saben, que esto es parte de un trabajo que viene realizando el departamento de Edicrim. Aquí vemos otros... Benny González Cedeños. Son varias personas, por casos de homicidio, casos de robo, entre otros.